El programa de profesionalización de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y el Instituto Pedagógico Parquismeto Luis Beltrán Pietro Figueroa presenta Sonivel Mendoza en la Gerencia Educativa Empresarial. A nivel empresarial y educativo, la gerencia es un importante proceso que conduce hacia la responsabilidad de planificar, coordinar y controlar operaciones para lograr un propósito planteado. ¿Pero hay alguna diferencia entre la gerencia empresarial y la gerencia educativa? Al respecto, Mocha expresa que la gerencia es un proceso que se desarrolla a través de la organización. Con respecto a la gerencia educativa, Mazuchita señala que se efectúa desarrollando actividades de planificación, organización, dirección y control con la finalidad de utilizar los recursos humanos, físicos y financieros para alcanzar objetivos y metas determinados. La gerencia empresarial como la gerencia educativa llevan el mismo objetivo. Quiere decir que tanto el gerente empresarial como el gerente educativo deben planificar para llegar a sus metas y cumplir con los objetivos a cabalidad. Es importante que un líder gerencial conozca los diversos pasos que debe seguir para llegar al cumplimiento de una meta exitosa. Planificar. Porque el planificar es donde debemos tener nosotros todos los momentos, pasos y lo que queremos hacer dentro de nuestro proyecto. Planificar. Organizar. Organizar. Es allí donde debemos tomar decisiones, decisiones contundentes para conocer hacia dónde vamos. Dirigir. Porque debemos motivar a nuestros trabajadores. Debemos llevarlos hacia dónde queremos. Controlar. Para monitorear todas las acciones y asegurarse de que se desenvuelvan positivamente. Para conocer cada uno de los pasos que se siguieron y saber si fueron exitosos o no a fin de cambiar o continuar con el mismo proyecto. En conclusión, un gerente educativo o empresarial debe poseer diferentes habilidades gerenciales para cumplir a cabalidad y con éxito todas las metas que quiere trazar. Soy Sonnivel Mendoza y esto fue la Cátedra de Habilidades Gerenciales con la profesora Zulay Montilla Vidosa en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Gracias por ver el video.